Llego a Euphoria trabajando cada seis meses para ganar los viajes de Euphoria. No te pierdas Euphoria 2015. Yo invito a todo, a todo que vengan a Euphoria, es mi primera vez que vengo, pero está fabuloso, se los aconsejo. Saludos a toda nuestra gente de CERMAC, en especial a toda nuestra gente de la región número 5. La región 5, recuerden, todo el mundo, que tenemos hasta el 30 de septiembre para cumplir nuestras bases para nuestra Euphoria en la ciudad de Dallas, Texas. Ya estamos terminando, así que ustedes tienen que estar con nosotros en noviembre 20, 21 y 22 en la ciudad de Dallas, Texas, donde vamos a estar tres días y dos noches, recuerden, dos noches de fiesta, nombramientos, capacitaciones y mucho más. Muchos regalitos, también va a estar con nosotros Niurka Marcos y Misada. Así que no se lo puedes perder para nuestra libre y nuestra fuerza de venta a echarle todas las ganas durante agosto y septiembre para que puedan estar con nosotros en noviembre. Recuerden, sigan y les deseo mucho éxito y nos vemos en Euphoria 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!